saludos amigos de bici isla pr hoy estamos por aquí en el área del lago de la oscuría que ya es un valle miren nada simplemente para decirle que ya llegó las jerseys de team jangio y las pueden conseguir en puerto rico vaya a nuestro amigo manuel rivera las tienes puedes conseguirla y cooperar con los muchachos para el mundial de canadá así que vayan a la tienda de mi amigo manuel rivera y puerto rico baila para conseguir en caguas frente a las catalinas por donde era antes que todavía está el letrero del edificio allí las pueden conseguir y se llaman ayer si así cooperan también con ellos y con jaco así que vamos a nivel se vaya a buscar su jersey allí en caguas y yo y ya los que me ordenaron ya me comunicó con la mayoría así que si no me ella si no te he llamado me puedes comunicar al 787 470 92 90 para hacerte llegar la tuya así que nos vemos aquí saltando pata para la 100 que me enferme y pues estoy aquí simplemente sudando así que vamos para allá 9 20 o 39 o 39 como se diga hasta luego amigos y